señoras y señores una tercia carrera a desarrollarse en 325 yardas estarán participando la mariposa el güero y el melón tres caballos de primera que vienen a jugar esta tercia y entramos inmediatamente en materia ahí aparece la mariposa montada por chui valenzuela quien últimamente trae la de ganar montando a este yegua oscura que viene con su máscara en los colores de la bandera mexicana verde blanco y rojo en la máscara el rojo en las vendas y diciendo presente en esta tercia que está a punto de jugarse ya en unos momentos más también participando de la misma aquí aparece el güero caballo alazán que viene montado por la experiencia de las pistas el trompito reapareciendo y montando a este caballazo que viene con máscara en azul vendas de naranja y el rojo luce adornando su bonito pelaje alazán y cerrando la tercia viene el melón caballazo también alazán montado por este que distinguíamos como soto con una máscara en color oscuro si no me equivoco debe ser negro negro también en las calcetas y negro y verde en la manta que lleva en sus lomos ahora se preguntará usted cómo van a salir bueno el melón va a estar en el lado izquierdo la mariposa va a estar en medio mientras que el güero va a estar de helado de la vara así parece que ya está todo listo para esta tercia calientan los caballos nerviosones un poco con un poquito de frío también y con todas las ganas de salir inmediatamente de esas trancas y dejarse venir como alma que lleva el diablo vamos a ver cómo se desarrolla esto el melón carril izquierdo mariposa saldrá en medio y es el güero quien ocupa el lado de la vara no 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 o todo y esto ha sido carrera mi gente parece que tuvieron algunos problemas con el güero por allá desde las trancas, no participa simple y sencillamente de esta carrera son el melón y la mariposa los que siguen peleando que luchan hasta el final y siguen muy dignamente hasta la línea de meta así quedan entonces las posiciones, el melón llega en primer lugar, la mariposa llega en segundo y el güero que se queda en las trancas, podemos contarlo como que llega en tercer y último lugar se va la gente a tomarse la foto esto queda para el recuerdo la historia la escriben los vencedores y mucho ojo, aunque esta carrera si fue decretada como carrera esto se va a volver a jugar, esta competencia se repite igual en las mismas yardas, igual los mismos caballos, pero esperemos que para la próxima el güero pueda tener un mejor despegue y pueda demostrar de lo que es capaz dentro del terreno, por lo pronto quedamos así con esta tercia carrerononón, como las que estamos acostumbrados a ver simple y sencillamente aquí con los reyes, los reyes los reyes del carril y sus dueños de billetes muchos costales llenaron pero regresó a Vallesa porque ya no tuvo los reyes del carril y sus dueños empezaron en chihuahua las ferias de exposición y de nuevo casas grandes le aventaron al melón su dueño no tenía lana pero tenía corazón